Continuamos realizando diversos operativos enmarcados en el programa Chile Seguro con el barrio comercial y barrio residencial en paz, en conjunto con la gobernadora, señora Edith Quirós, para prevenir hechos tales como la receptación, el tráfico de drogas, los abusos sexuales, la estafa, especialmente la estafa telefónica, hemos estado brindando charlas de estos interesantes temas, estamos controlando a los extranjeros residentes en el país con el fin de ver si hay algunos que están en forma ilegal en nuestro país, y otras diversas diligencias que hemos venido haciendo y vamos a continuar realizando operativos para reducir y encontrar a los culpables de estos distintos delitos que ocurren tanto en la comuna de los Andes como las demás comunas tales como Rinconada, San Esteban y Calle Larga.